Pocos meses después de la batalla del Monte Hyjal, la Horda Orca comenzaban a construir su nueva ciudad de guerreros en su nueva nación Durotar, y a pesar de sus esfuerzos, sus tierras aún carecían de recursos y defensas. En estos tiempos de peligro, un misterioso guerrero se desplaza por las llanuras de Kalimdor. Un Mugnatal llamado Rexxar, acompañado por su fiel compañera Misha, deambulaban solos durante un largo tiempo reflexionando sobre la vida salvaje. Hasta que un guerrero orco llamado Mogrin desata una batalla contra los Javaspines y el semiogro no duda ni un segundo en ayudarlo. No puedo hacer nada para descargar tu dolor. Sé que esto sería una buena muerte si no hubiera por mi fallecia. Fallecia? Si hubiera que le dure un reporte crucial para mi chieftain en las tierras debajo. Pero ahora... he le dure. He perdido mi honor. Me dure tu mensaje, Bei por el sake de honor, me dure tu mando. Acumable Shoria. Te agradezca. Llega el ciudadano de Orgrímar Rexxar toma el mensaje de Mogrin y se prepara para regresar a la civilización, pero a lo lejos una misteriosa figura encapuchada le observa. Un brujo del clan Burning Blade sonríe y se dirige a una misteriosa cueva. Tras la derrota de la legión, muchos demonios supervivientes escaparon a diferentes puntos de Azeroth, uno de los más importantes su estableció en Durotar. Su nombre era Smodolor, un señor del terror cautivo muy poderoso que tramaba un plan que volvería a encender la chispa de odio entre orcos y humanos. Hace un año, el poderoso demonio Manoroth pereció a manos de Grom Hellscream. El lugar donde ocurrió la batalla fue bautizado como Barranco Demoníaco y muchas criaturas infernales hicieron del barranco su hogar. Smodolor logró hacerse con el control de muchos de estos demonios y también tenía bajo sus órdenes al clan Filoardiente, quienes habían jurado lealtad a los señores de fuego. Mi señor, todos tus planes están en marcha. Un ogro se dirige hacia Orgrimald para conversar con el jefe de guerra orco sobre la seguridad de sus tierras. ¿Y consideras eso una buena noticia? ¿De qué que se dirán para intentar? No es lo que piensa en realidad, maestro. He visto varios miembros de la Horda, entre ellos Nazgren, que aún no están del todo de acuerdo con el tratado de paz que la Horda firmó con los líderes de la Alianza, por lo que las antiguas rencillas podrían volver a ocurrir. Interesante entonces. Será mejor que reunamos nuestras fuerzas y esperaciones. Asegúrate de que tú o tus espías sigan centrando en la ciudad Orca para ver las acciones que toma la Horda. El resto que se enfoque en vigilar a los humanos, no los aprecio en absoluto, pero los necesitamos para hacerles recordar el odio hacia los orcos y volver a desatar la guerra entre la Horda y la Alianza. Y una vez hecho, mientras esos imbéciles se estuyan entre sí, tendremos la oportunidad de revivir a Archimon y de traerle vuelta a la legión ardiente, gracias al apoyo de los solfos corruptos que aún deambulan en Valle Fresno. Así que ve, buena suerte. Como ordené, maestro. El primer paso del plan de Smodlor comenzaba a desarrollarse. Entre la población Orca existían muchos individuos que guardaban un profundo resentimiento hacia los humanos. Aunque habían luchado juntos en la batalla del Mount de Hyjal, los viejos odios eran difíciles de olvidar. Pero la gran mayoría honraba el tratado de paz que el jefe de guerra Zharal había firmado con los reyes de la Alianza, Arthas Menethil y Hyna Prodna. El primer paso consistió en infiltrar a sus esbirros entre la población local y comenzar a crear discordia, activando la chispa del odio. Durotar aún no era un lugar seguro, y tanto demonios como brujos rebeldes entraban en los asentamientos y luego huían hacia las oscuras montañas y cuevas de los páramos, alejados de la vista de los grunts que patrullaban las carreteras. Aunque Orgrimar aún no estaba finalizada, atacarla no era una opción. Si bien carecía de defensas, contenía a muchos guerreros que de prepararse adecuadamente podrían plantar batalla. Por eso el plan consistía en obligar a otro ejército a hacer el trabajo sucio, y el plan estaba sumando a muchos adeptos orcos, pero del lado contrario, las cosas también comenzarían a cambiar. Mucho más allá de Durotar, en la tierra de Marjal Revolcafango se levantaba la fortaleza de Theramore. Los humanos supervivientes del Hordaeron construyeron esta fortaleza luego de la batalla del Monte Hyjal, y desde entonces han mantenido un fiero control de su territorio a la vez que mantenían el pacto de no agresión contra la Horda. Mira a nuestro alrededor, amor mío. Todo lo que hemos propuesto aquí se ha hecho realidad. Nuestra nueva fortaleza habitada por los últimos vestigios de nuestro reino, y la Alianza viviendo una nueva era dorada. A veces, ver a los ciudadanos me hace recordar a Lordaeron cuando todo era tranquilo o pacífico. Pero a la vez, pienso que se avecina una nueva amenaza. Ya lo vimos anteriormente con la antigua Horda, o con el azote de los muertos vivientes. ¿Qué más podría? ¡Kalia! ¡Qué sorpresa verte aquí! Creíamos que estabas practicando magia con el resto de los hechiceros. Ya me imagino a quién se parece. ¡No! Descuida a Kalia. Ya se le va a pasar. En fin, voy a mantener vigilados a mis hijos. No quiero que les pase nada grave. Espero que te haya gustado estudiar magia con los demás hechiceros. Sé que este lugar no es tan esencial como Dalaran, pero con el paso del tiempo te irás acostumbrando. Sí, eso creo. Muy bien, tarados. El rey de la alianza se ha esfumado. Rápido, movámonos sigilosamente. Necesitamos expirar a los humanos y a un ciento dos sentimientos por la horda. Al igual que hicieron con los orcos, los lacayos de Smodlor también consiguieron adeptos humanos hartos de la asfixiante paz que mantenían con el bando contrario. Soldados curtidos y veteranos en mil batallas creían en sus más profundos pensamientos que la paz que Hyna los obligaba a tener no era más que una estupidez. Los orcos eran salvajes por naturaleza, y cuando se lo propusieran, atacarían la naciente ciudad de Teramor. Este pensamiento rondaba en la cabeza de muchos hombres y mujeres, pero ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Eran meros susurros en las tabernas y en reuniones privadas. El clan filordiente tomó partida y se infiltró en la ciudad, trayendo a muchos de esos resignados. Por otro lado, un humano amnésico y medio ahogado aterriza cansado en la bahía de Garrafilada. Era el mismísimo Varian Green, rey de Stormwind, que intentaba viajar a Teramor por petición de la reina Hyna con el fin de considerar las relaciones entre la horda y la alianza y realizar una gran ceremonia en la ciudad por la fundación de Teramor. Por desgracia, el destino de Varian no sería lo mejor. Cuando derrotó a un crocolisco cerca de la orilla de la bahía, un entrenador de gladiadores de la horda, Regard Erthury, lo encontró, lo capturó y lo esclavizó como gladiador tras haber perdido recientemente a uno de sus campeones. Desconociendo la auténtica identidad del humano, Regard repuso el nombre de Carnada de Crocolisco. Dejándolo inconsciente, lo lanzaron dentro de una celda en la misma caravana con el resto de los otros gladiadores. ¿Y quién es el amnésico? ¡Ah! ¡No lo sé! Al menos tienes habilidad. Habéis entrado en mi arena, forasteros. Saldréis de aquí, ganadores. ¡Oh, muertos! Vosotros tres no parecéis gran cosa, pero pronto seréis gladiadores. ¡Empezaréis ahora! O ganáis o morís. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué alentador! Podríamos batirnos en duelo, anciano. Debéis trabajar juntos si queréis vivir un día más. Aunque perdáis, saborearéis la gloria de la arena. ¡Ahora comienza el verdadero combate! ¡Ahora comienza el verdadero combate! ¡Así me gusta! Podría verlos luchar durante horas rotas. ¡Lo sabía! Formáis un equipo ideal. Potente, estratégico e imparable. Creo que sí. Siento magia oscura en ese humano. ¿Qué le habrá pasado? ¡Vosotros asistirás a tener lugar! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Está escapa! ¡Has matado! ¡Debería haberme limitado a entrenar a Orcos! Va, ese tal Locosh ya no nos sirve ahora, búscate a otro gladiador para que se una a esos mentecatos, debo regresar con Dral, necesitamos ver los suministros de la Orden. Tras salir de la arena de Orgrimmar, Varian escapa de la ciudad hasta los desérticos baldíos al sur de Kalindor, rodeado de muchas criaturas hostiles como Centaurus o Javespines. A pesar de que aún sufría de amnesia, no resistiría mucho tiempo fuera de la civilización. Mientras tanto, más allá al norte de Kalindor, los elfos de la noche liderados por la suma sacerdotisa de Elune, Tirán de Whisperwind, junto con el archidruida Malfurion Stormrange, gozaron de una relajada paz después de la muerte de Archimonde y la derrota de la Legión Ardiente, sacrificando su inmortalidad. Muchos caldorei intentaron curar sus tierras por la malvada corrupción de la Legión y así poder expandir su territorio. Sin embargo, aún acechan ancestros corruptos alrededor de los bosques de Ashenvale, entre ellos, Tarnassus. Estos mismos ancestros aún le eran leales a la Legión Ardiente y algunos de ellos contactaron con el Señor del Terror Smoddlor. Pero el Nathrasim los obligó a vigilar sigilosamente a los elfos nocturnos para así tener una chance de revivir a Archimonde. Aunque Smoddlor no tenía mucho interés en usar a los elfos corruptos para enfocarse en la posible guerra entre orcos humanos, los ancestros corruptos intentaban atacar constantemente en algunas zonas de las poblaciones caldorei. Chandris Feathermoon se enteró de esto y fue rápidamente a darle las malas noticias a Tirande de que los ancestros corruptos aún seguían presentes amenazando a Ashenvale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chandris a regañadientes obedeció las órdenes de Malfurion Tempestira y envió un grupo de elfos de la noche a dispersarse alrededor de todo Ashenvale, manteniendo raya los ataques de los elfos corruptos. Si bien habían atacado varias aldeas, también se sumaron varias amenazas atacando civiles elfos nocturnos al norte del bosque de Ashenvale, entre ellos los malvados y vengativos nagas de Illidan. Antes del ataque de los ancestros corruptos, Illidan tuvo una eterna visita del señor demonio Kil'jaeden, obligándolo a destruir al rey Lich en el trono de hielo de Corona de Hielo, y así invocó a los Naga para llevar a cabo su plan. Valleva, al enterarse de que el traidor escapó de su prisión, no dudan ni un segundo en perseguirlo y capturarlo una vez más en los desolados y oscuros túmulos de las profundidades. Pero eso, es otra historia. Mientras tanto los planes de Smoddlor se llenan en pie, constantemente los orcos traidores del clan Filordiente atacaban a las caravanas humanas de los baldíos, mostrando claros indicios de desestabilizar el acuerdo de paz. Los reportes de estos actos llegaban a hacer amor todos los días por parte de Aethas Sunriver. Aethas no podía creer lo que estaba pasando. En un inicio decidió ignorar la situación entendiendo que podían tratarse de refriegas típicas de las fronteras, pero las escaramuzas se volvían más frecuentes y peligrosas, por lo que Aethas solicitó a los embajadores de la Alianza para hablar sobre el tema que causaba cierta controversia. Los embajadores de la Alianza formados por Aethas, Calia Menethil, Muradin Brunsberg, Bael Gunn y la protectora Eywin, también citaron una reunión secreta con la reina Hyna Broadmoor y los dos capitanes de la Alianza, Marwyn y Luke Ballonforth, para parlamentar cierto tema con lo sucedido entre la relación y la conducta de los orcos. ¿Dices que fue todo un batallón de orcos el que atacó nuestro puesto de avanzada? Sí, mi reina. Sus guerreros luchaban con gran ferocidad y sus gritos de batalla amenazaban con más ataques. Incluso destruyeron varias de nuestras caravanas y nos han dejado sin recursos adicionales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En ese momento la reina le pidió al consejo mantener este asunto en secreto y no decirle ninguna palabra al rey Arthas de lo que estaba sucediendo. No sé qué pensarán ustedes, pero yo no estoy de acuerdo con Hyna. Tarde o temprano entraremos en guerra y sí o sí deberíamos prepararnos para lo que sea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tampoco puedo pedirle ayuda al resto de mis hermanos de Keltalas. La mayoría no le gustó la idea de abandonar Silvermoon y Dalaran. Hasta tuve muchas discusiones con mis propios amigos. Especialmente con Romath. Por lo que solo quedo yo y mi expedición secreta. Lo sé Lady Kalia. Al menos la alianza me ha dado un lugar del que vivir. Del que podamos practicar nuestra magia de manera segura. Se los agradezco mucho chicos. No los abandonaré. Ni en los momentos más oscuros. La reunión secreta ha finalizado y quedaron de acuerdo en seguir el consejo de Hyna. Y no manifestar ni una palabra de lo que pasó con las caravanas destruidas por los orcos rebeldes. Hasta que Hyna hiciera algo al respecto. Con el paso del tiempo el malévolo plan de Smodelor poco a poco comenzaba a dar sus frutos. La chispa de odio entre la horda y la alianza estaba comenzando a encenderse de nuevo. Y los elfos corruptos haciendo retroceder a los caldóreos en su punto de resistencia más débil. Sin embargo para echarle más leña al fuego. Se divisó a lo lejos una flota humana acercándose a las áridas costas del sur de Kalimdor. Las insignias eran claras. Un ancla de color verde y el estandarte de la nación de cultiras. ¿Cómo iniciará esta gran historia?